Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Espera que me cargo a este... Otro por aquí... Mira ya, venga... Bueno, pues soy yo otra vez, después de... ¿Un mes? ¿Dos? ¿Cinco? Espérate, que mato unos cuates ahora también, yo estoy muy on fire Y... después de que era un mes, hacía que no se había ningún vídeo, ni nada de nada... Esta vez se parecía en combate, ya puse por el... Twitter... Espera que te reventa aquí con la bayoneta Que iba a subir un vídeo escribiendo cuatro cosillas A ver, va a ser corto... Porque tampoco tengo mucho que explicar Simplemente que... Mucha gente me decía, joder, no subes vídeo de pop live No subes directo, no subes nada O galix de mierda, cabrón, muérete Pues... La verdad que creo que lo puse por el Twitter El pop live hace que lo dejé hace un mes así Ya que este era de policía Me echaron porque no tenía mucho tiempo a jugar Y busco a la gente que jugar 24 horas al día Pues, léjamente, pues si trabajo y tal Pues no sé, no... no tenía tiempo O a veces no me apetecía jugar Y me echaron, ni a que me echaron, ni a mí que me gusta ser policía en el pop live Pues dije, pues, para jugar por el Raiden Civil Que no me gusta, pues si no juego Y... se queda el tema ahí Y últimamente no estoy jugando nada Por eso tampoco subo ningún vídeo Simplemente estoy jugando de vez en cuando al Battlefield 1 Espérate que te ruido la cabeza con la espada de Samurai Y... poco más Estoy jugando al Battlefield 1 y ya está Porque no hay ningún juego que me entiendo Buah, me gusta este juego, voy a jugarlo 50 horas Después de con el trabajo y demás Pues no tengo mucha ganancia de hacer nada Y nada, simplemente subo el vídeo este Aquí con unos cuantos frags del Battlefield 1 Que... bueno, me he puesto a grabar una cosilla Y lo que me ha gustado Pues he hecho así una especie de montaje cutre de mierda Porque soy malísimo con el editando Y... nada, estoy ahora aquí con un caballo de la muerte Me van a matar ahora Ah, no, espérate que tengo que reventar la cabeza este antes Creo, si no lo he puesto mal Porque este, lógicamente, no es el directo, ¿sabes? Y... nada, que se voy a comentar Que se voy a comentar... ningún juego que vaya a salir Pues no, ningún juego que vaya a salir Que voy a grabar porque no Si algún día me da por volver al... Pop live Pues... Voy al pop live Si algún día abren otro live Que... se supone que iban a abrir uno hace mil años Pero no lo han visto Pues si abren algún live así chulo Pues lo probaré Y si puedo jugar de policía Pues subiré vídeo Pero si no, pues no Porque... Hay mil juegos de rol En este caso de Arma 3 Porque me gustas de policía Porque se encuentran el rol más divertido Y nada, se va a ir acabando el vídeo ya Espero que esta es la última Si es la última cosa así chula Del vídeo Que me cargo unos cuantos Con la arma esta que... Se llama... No se que es cuantos rusos Si no lo recuerdo mal Y nada, si os gustan estos vídeos así Del palo... Cortes matando a gente como un loco Me lo decís Y hago más Que tampoco me gusta muy bueno Si que me cuesta Porque es ahí grabar 3 minutos de partidas Porque obviamente No salen muertos así chulas en todos Y nada, simplemente os dejo en la parte esta Espero que hayáis entendido mi desaparición en combate No hay ningún puto juego que me gustara Para jugar y grabarlo Ponlo ahí... Pues no juego porque no soy policía Y poco más Espero que... Seguéis como siempre guapos Y feos Algunos guapos, otros feos Unos fuertes y otros no tan fuertes A puntos ajenas y os pondréis fuertísimos Y un saludo gente Un beso en el culo